En estas últimas horas, mucho se ha especulado, digo especulado, a través de las redes sociales, la presencia de un futbolista nacido en Arapa, ¿no? Nació en Arapa. Nos referimos a Euder Valdemar Poma Condori, él es de Azángaro. Nosotros lo entrevistamos en exclusiva cuando viajó hacia Chincha. Ahí estuvo durante un tiempo considerable, ¿no? Lamentablemente se suspendió el torneo que debía jugarse este año y eso hizo de que tenga que retornar, pero ha quedado ahí y parece que más adelante sí va a ser cierto. Por el momento no hay nada oficial, ¿no? Sobre la presencia de este buen futbolista, jovencito, Euder Valdemar Poma Condori, que tendrá que más adelante seguramente integrarse nuevamente, ojalá sea así, a la selección. Para hablar de este tema y otros, porque él pertenece precisamente, y ya lo decía, orgulloso también, ¿no? Ahí en la entrevista, pertenezco al Internacional UPA-UPA, ¿no? Está con nosotros el profe Sergio Condori, director técnico, promotor de esta escuela deportiva, precisamente. Profe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Sí, bueno, un saludo cordial a la persona y a todos los oyentes. Está gustoso también para poder conversar con usted. Sí, profe. A ver, coméntenos un poquito, ¿no? Hablamos de Euler Valdemar, él es nacido en Galapa, pero ¿desde cuánto tiempo, cuántos años, cuánto tiempo está con ustedes? Entiendo que ahora se sigue preparando también, ¿no? Sí, bueno, este, justamente ese tema estábamos conversando con él, con el chico, este, el tema de su, de su convocatoria, y quedó frustrado por el tema de que se suspendió, ¿no? Este año le dijeron, le volvieron a llamar, que esté atento, pero la consigna es que, que sigue en competencia, ¿no? Eso es lo que he conversado último con él, estamos nosotros trabajando igual duro, usted sabe que nos vamos a la macroregional, en Cusco, en la Sub-15, y él forma parte de nuestras filas, ¿no? Está él, como usted me preguntó, está desde los 11 a 12 años que ingresó a nuestra institución, donde hemos estado manejando, hemos jugado adelante, pasó en Copa Élite, ya, o sea, sí, está formando parte de nuestra cantera, ahorita actualmente sigue en nosotros, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?, con el tema de su convocatoria, estamos trabajando fuerte para ello también. Sí, de manera oficial, él no ha recibido ninguna hasta el momento, ¿no?, hay que esperarlo, profe, con calma, y él tiene que seguir esforzándose, ¿no? Sí, calizbajo, él está tranquilo, este, con la mentalidad de querer llegar más, porque justamente estamos fortaleciendo con el preparador físico del binacional, de usted conoce a Carlos Lozano, él está trabajando personalizado con él, y bueno, nosotros, por la parte práctica, también estamos haciendo un trabajo riguroso, hoy día acabamos de regresar incluso de Coate, hemos hecho trabajos de fortalecimiento de piernas en arena, y crioterapia, ¿no?, porque es muy importante, porque esta semana ya es el microciclo de descarga, ya estamos haciendo partidos de práctica, viendo el tema de escenarios, y todo ello, él está tranquilo, no está desesperado, porque le han llamado y le he dicho que esté pendiente, pero que tiene que estar en actividad, por ahí que estamos trabajando con él. Sí, pues, sí, 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 eso es importante, y como él me imagino que hay muchos prospectos, profe, ¿no?, para más adelante, ojalá en algún momento sean los propios puneños los que defiendan en la mayoría de los equipos de la región, en diferentes torneos, ¿no? Sí, siempre hay, hay chicos, usted sabe, todos no pueden ingresar, lamentablemente, los ojos de la federación, tienen que ver uno o dos de esta zona y de otras zonas, bueno, si hay talento, puede escogerlos, ¿no?, pero usted sabe que siempre es una limitante, en la ciudad de Puno nos miran un poquito alejados, porque siempre dan preferencia a los capitalinos, o equipos de ciudades grandes, ¿no?, pero ahí estamos, luchándola, trabajando con él, como le digo, tiene buen recorrido, tiene el jugador, nunca se cansa, es impasable, él lo está colocando como marcador izquierdo en la selección, y bueno, él está sujeto a eso, justo me dijo, profe, me acaban de llamar, y me he hecho que esté en actividad, ¿no?, entonces, eso es lo que yo tengo conversado con él hasta el momento, y yo le dije, hijo, trate, y tú sigue trabajando, más o menos vas a fortalecer la parte del superior, que está un poco detraído, pero para eso se trabaja, ¿no?, en eso estamos ahorita con él. Claro, sí, a pesar del trabajo que ustedes realizan, profe, es interdiario, él está haciendo un trabajo personalizado, hay que profundizar en esto, ¿no?, porque en Lima son muy exhaustivos, chequean hasta el milímetro, el tema de la salud, el tema de la grasa, y tiene que estar, pues, como se dice, en la mejor de las condiciones para competir de igual a igual con los demás, ¿no? Sí, justamente, también vamos a ver lo público, vamos a ver en qué, su estado físico, en qué nivel ya está, porque trabajamos con GTS nosotros, como ya le dije, con Carlos, que él trabaja muy bien en ese tema de los últimos adelantos, ¿no?, que da el fútbol moderno, y el día miércoles tenemos esa evaluación, no solo con él, ¿no?, con todos los chicos de la 15 y de mis muchachos de la primera división también, que estamos ya trabajando y queriendo empezar estos días, ¿no? Sí, eso es importante.